Pues amigos, en este recorrido que los estamos visitando hoy aquí en la Yashinan, donde locales comerciales cerrados, de uno de estos locales que entramos realmente con un basurero cerco, abandonado por completo. Unos auténticos, unas zonas de infección, Tony. Aquí vemos cómo están llenos de basura. Un local en pleno centro de la ciudad, por la avenida Yashinan. Ustedes pueden ver cómo se encuentra este local abandonado, lleno de basura. Una auténtica zona de infección. Vamos a bajarnos. ¿Qué pueden ver? Esto es la avenida Yashinan. Los caminos y amigas seguimos caminando, haciendo este recorrido por la avenida Yashinan. Y nos encontramos con este restaurante temático de hace tiempo, los barcos, donde vemos que está abandonado. Dejó de ser lo que antes era un lugar de reunión, de convivencia, de música. Y vemos hoy que está abandonado, lleno de basura. Aquí me corresponderá, pues, invitar a los propietarios de este lugar, venir a hacer limpieza, o qué pretenden hacer con este lugar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!